Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video en el canal de CSGO Y bueno chavales hoy voy a enseñar como podéis modificar vuestra mirilla de cualquier forma Vale, a vuestro gusto y os lo voy a enseñar de dos formas diferentes dentro del juego o fuera del juego También lo podéis hacer fuera del juego y va a ser muy sencillo también vale Así que vamos a empezar con el juego y solo tenéis que descargar un mapa de la workshop Para quien no sepa como descargar un mapa de la workshop Solo tenéis que ir al link donde pone workshop y entrar en ese link Iniciáis sesión en Steam y solo tenéis que suscribir a lo que os pone vale Al mapa que os pone y después entráis a vuestro juego y ya lo tenéis vale Como se busca los mapas de la workshop para la gente que no lo sepa pues la workshop Y es este vale lo vais a tener en la descripción o sea os pincháis en la descripción donde pone workshop Y os vais a ese link después también os aparecerá abajo otra opción que os lo enseñaré Después más adelante y esta opción es bastante buena No para modificar como tú la quieres vale A mi me cuesta bastante editarla como a mi me gusta en este mapa vale Hay una forma más sencilla de editarla como a ti te gusta Poniéndole el palito exacto como tú lo quieres etc etc Es mejor de la otra forma que os voy a enseñar Pero si queréis mirillas de los jugadores profesionales de todos los equipos Pues este es vuestro mapa vale Así que os lo voy a enseñar rápidamente Es muy fácil muy sencillo y lo podéis hacer como queráis vale Es muy sencillo Vamos a ver si cargar el mapa rápidamente porque parece que hoy le está costando cargar un poco a esto Iniciando recursos venga venga va Y como os digo podéis poner la mirilla que queráis vale Venga entramos en terror Esta es mi mirilla vale Esta es la que yo tengo Y os voy a decir cual es cual es exactamente vale Esta es la de Next vale Es esta pero pintada de rojo vale Solamente Ya está Esta es mi mirilla pero pintada de rojo Se acabó Es esta vale En esta línea Aquí en Next Es un jugador profesional Me la hice Me gusta Me gustaba esta La estuve probando toda A ver cual me gustaba Mira aquí tenéis mirillas de todas las clases vale Aquí son todos los jugadores profesionales La que más os guste vale Para que entiendan un poco más de competitivo Pues si os gusta algún jugador Y os gusta su mirilla Pues aquí lo tenéis vale Tenéis hasta la de Kenny es Que es un gran jugador Pero a mi esta mirilla por ejemplo Pues no me gusta vale Es un gran jugador Pero cada uno juega con la mirilla que le gusta vale Yo me voy a dejar esta ahora mismo Y bueno Esta es la mirilla donde podéis cogerla de los jugadores profesionales vale Aquí lo tenéis Podéis cogerla Aquí detrás hay más mirilla La que vosotros queráis Y tenéis muchísimas clases Vais probando Vais poniendo la que más os gusta vale Bueno Vamos a ir Como personalizarla vosotros vale Como la podéis personalizar Esta es la que viene Predeterminada Cuando entráis en el juego Es así Es tal que No se si es la predeterminada Es muy rara la verdad Esta Que bueno Esta vale No tiene más Aquí podéis Regular lo que sea vale La podéis poner más chica Esto algunas veces Ahí la podéis poner más grande Esto A veces que no funciona Mirad Se va alejando Vale Se va alejando Las líneas Pues a ver que le deis Más grande y más grande Y se hace más grande Vale Bueno Después esta Esta es en plan Así vale Ya la tenéis Vale Pues podéis poner Le podéis ir dando Y veis como se va modificando Vale Cada uno A su gusto Cada vez que le dais algo De aquí arriba También os ponéis el panel aquí Para que le vayáis dando Y veáis los cambios Vale Aquí Como os digo Es bastante complicado Vale Hay veces que No se Hace unas cosas muy extrañas Vale Después Se me ha quedado la mirilla Así Esta es que se abre y se cierra Esta es la normal La que todo el mundo Bueno Casi todo el mundo lleva Vale Es la más usual Y la que más utiliza la gente Es que Vaya sin Vale Y la otra pues Es que se mueve también Vale Es como la que yo tenía Antes La blanca Esa chiquitilla que yo tenía Que se me abría y cerraba Pues era este número Vale El número 5 Vale Que también se puede hacer A través de comando Vale Vamos a quitarnos esta mirilla Que me está poniendo bastante Que bastante nervioso El mío era este Vale En rojo Para la gente que lo quiera Vale De verdad Es muy buena Y funciona bastante bien No es ni muy chica Ni muy grande He visto a gente Que utiliza unas mirillas Demasiado chicas Vale Esta mirilla Pues bastante chiquitita Hay más chicas todavía Vale Por ejemplo Esta Esta bastante más chiquitita Pues bueno Cada uno ya La vas cogiendo Como le gusta Como se sienta más a gusto Y ya está Si Por ejemplo Prueba esta mirilla Y no te gusta Pues vienes Y te cambias a otro Vale Pues así Bueno Este es el modo Rápido Vale De hacerlo Bueno Este modo De cambiar la mirilla Como a ti te gusta No me gusta Vale Es bastante complejo Se buguea con los disparos No me gusta Vale Os voy a enseñar una forma Que es mucho más fiable Bueno Más fiable No Que es mucho más rápido Y más sencillo Lo vais a entender Mucho más rápido Que queréis uno de los jugadores profesionales Pues este es vuestro mapa Vale Aquí lo tenéis Todos los jugadores profesionales Así que nada más Nos vemos ahora En En la página web Vale Que vais a tener también en la descripción Y os voy a enseñar Cómo se utiliza Así que hasta ahora Chavales Bueno chavales Aquí estamos Estamos en la página Que os voy a dejar en la descripción Vale No vais a tener ningún problema Ahí si no Pone install.shot.net Y lo encontráis fácilmente Vale Así que bueno Vamos a ver Aquí tenéis Os lleva a esta página directamente Os metéis Es la primera que aparece Y os metéis Y os lleva directamente aquí Vale Vamos a ver Cómo funciona cada cosita Y vamos a ver Qué tal Vale Podéis traducir la página Por si a lo mejor No entendéis algo Pues la podéis traducir Aunque creo que traducido No os va a ayudar Tampoco mucho Así que bueno Por si lo queréis traducir Vale Yo es que estaba acostumbrado A verlo en inglés Pero bueno Da igual Se liga Se liga No sé Vale Bueno Vamos a ver Defectos Esto es que Te la pone por defecto Vale Que es tal que así Es ese dibujito Aquí veis Cómo se ve en cada zona Vale Como lo podéis ver Aquí debajo También podéis cambiar el mapa Por si a lo mejor Queréis verlo Por ejemplo En nuque Vale A ver qué tal está Pues bueno En clásico O en dinámico En dinámico Es que se abre Y se cierre Vale No tiene más Vale Pero a mí Si os lo vais a crear aquí Os ponéis en clásico Vale Os lo ponéis en clásico Y os Vamos a ver Ya está No No se ha quitado el dinámico Ahora vale Ahora ya está bien Está bien o no está bien Vamos a ver Chavales Vale Bueno Clásico Lo dejáis en clásico Y ahora vais a poder Poner la mirilla Como vosotros queráis Vale Por ejemplo Que sea más Que esto es Si es transparente o no Vale Como estáis viendo en el dibujito También os lo entendéis Pues si lo queréis A tope O si lo tenéis O si lo queréis Un poco transparente Para ver a través De la mirilla Vale Porque hay muchas veces Que a lo mejor Estás así apuntando Uy perdonadme Chavales Estáis apuntando a lo mejor En una esquinita Y el tío asoma un poquito La cabeza Por la izquierda Y por culpa de la mirilla No le veis la cabeza Entonces pues Si lo tenéis un poco transparente Si vais a verle la cabeza Si está asomando Vale Así que bueno Esto ya Es la intensidad La opacidad Que queráis Que esté en la mirilla Vale Yo le tendría que bajar Un poco la mía Pero bueno No pasa nada Tendría que bajarle un poco Vale Aquí tenéis el comando Vale Para meterlo en En la consola directamente Y poner el número Que vosotros queráis Vale Es bastante sencillo Después Espesor Pues esto es El grueso El grueso que queréis Que tenga la mirilla Vale Y lo ancho que sea Pues ya estáis viendo ¿No? Es un poco Basto Eso Bueno Esto es La longitud de las líneas El tamaño que queráis Que tengan las líneas Vale Es bastante sencillo Y después La brecha Si queréis Que Cuál es el puntito Que queréis dejar Vale Si quiere que coincidan Si quieren que se crucen Si quiere Que estén muy separadas Vale Pues yo que sé Pues como vosotros queráis Vale Después Contorno Contorno ¿Por qué no me deja? Ah vale Esto es Vale Ahora Le ponéis líneas negras Vale Porque si es una mira blanca Por ejemplo Vamos a ver el color aquí Vale Si le ponéis blanco Es bueno que tenga un poco de contorno Vale Porque Si es blanco así Pues deslumbra un poco Entonces si le ponéis un poco de contorno Os va a ayudar un poco más Vale Para ver vosotros la mira En ese caso Bueno aquí tenéis los colores Eso no lo tengo que explicar Cada uno elige el color que quiera Después Si queréis un punto en medio Pues le dais Y ya tenéis un punto Vale Ahí tenéis El que no lo queréis Pues lo queréis Muy fácil Vale Defecto Punto Cruzar 1.6 Defecto Vale Punto Cruzar Ah bueno Por si solo queréis el punto Mira Ahí lo tenéis Esto nunca lo había utilizado 1.6 Ah vale 1.6 Es como Como venía antes ¿No? Vale Y jugadores Pues aquí tenéis nombres De algunos jugadores ¿Vale? Pero para los jugadores Ya os he dicho yo Un workshop Donde es muy sencillo ¿Vale? Después Que Como copiáis esto Para vuestro juego ¿Vale? Vamos a crear una rápida Así Un pin Esto 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 así Esto un poco así Esto un poco asado Vamos a quitarle un poco de A ver Esto Ahí Ahí Quitamos un poco de De esto Quitamos un poco así Quitamos un poco así Y ya está ¿Vale? Por ejemplo Esta ¿Cómo que En cómo la podéis copiar? ¿Vale? ¿Cómo la podéis copiar? Para tenerla en el juego Muy fácil Cogeis este comando Este comando Lo copiáis ¿Vale? Lo copiáis Y lo ponéis En la consola Si no sabéis ¿Cómo se hace la consola? Pues muy sencillo Vais a A las opciones de juego Le dais a activar consola Y después En las teclas y ratones Teclas y ratón Tenéis que ponerle una Asignarle una tecla Y ya se os activa la consola Lo pegáis Le dais al enter Y ya tenéis vuestra mirilla Una vez que entréis ¿Vale? Muy sencillo Muy fácil Y ya está ¿Vale? Si lo queréis hacer De esta forma Porque no os gusta Ninguna de ningún jugador Profesional Porque no hay ninguna Que coincida exactamente Como a ti te gusta Pues esta es una forma Muy fácil Muy sencilla Y muy rápida ¿Vale? Ya estáis viendo Tiene Muchas opciones Y muy sencillo De utilizar ¿Vale? Más evidente No se puede hacer Mucho más fácil No se puede hacer De verdad Así que Espero que haya gustado De verdad Esto La verdad Es que me ha ayudado Muchísimo No Esto He tardado muchísimo En buscar vídeos Que pudiese encontrar Mira De jugadores profesionales Donde podía modificar Mi mira ¿Vale? Me ha costado mucho Encontrarlo Entonces No se Por que Me costó tanto Cuando ahora mismo Hay tantos vídeos ¿Vale? Entonces a mi me costó Mucho en su tiempo Pues yo quiero ayudar Y decir Como lo hice yo ¿Vale? Así que Esta es La mejor forma Para editarla De la forma Que a mi En que a ti Más te guste Y si lo queréis De jugadores profesionales Pues vais al mapa De workshop Y lo cogéis De cualquier jugador Profesional Que ahí lo tenéis Todos ¿Vale? Así que Son dos formas Muy fáciles Muy sencillas Y muy fiable De hacerlo Bueno Muy fiable Todo es fiable ¿Vale? No hay ningún peligro En ninguna de las dos Así que Los dos enlaces En la descripción Y nos vemos En la próxima Chavales Adiós